A la izquierda ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo no puedo andar! ¡Está reventando! Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena Pricot Infinity, yo soy Dátila y en este vídeo vamos a enseñaros la configuración perfecta para el arma perfecta para ratillas para ninjas, para gente que no quiere ser vista ni escuchada en el campo de batalla Esta arma va perfecta, gente, para esas personas que juegan solos y quieren pasar desapercibidos en los combates y de vez en cuando meter un headshot que no se le sienta por ningún sitio, la verdad que esta arma va muy bien, pero tiene un punto malo, y es que únicamente puedes acoplarle munición de tier 3 esto quiere decir una cosa, que esta arma, yo recomendaría ir a mapas de modo normal, ni de modo forbidden, ni de modo lockdown modo normal para tú pillar gente de tier 3 o tier 4 para abajo porque si no las balas que tiene, la verdad que no van a hacer mucho daño, pero si pillas gente de tier 3 o tier 4, como van en el modo normal, te los puedes llevar por delante, os voy a enseñar la configuración de esta arma, ya veréis que es muy económica os voy a enseñar un pequeño gameplay de pvp para que veáis como se siente esta pistola y luego además voy a dejar un pequeño gameplay también, en el cual vamos a ir a por el boss de valle con esta pistola, así que señores, espero que os guste el vídeo, ya sabéis ponedme un comentario si os gusta esta clase de contenido y seguiré trayendo más aún, venga, vamos allá y vamos a enseñaros primeramente la configuración como os he dicho, a ver, entramos aquí y nos vamos a pistolas, dentro de pistolas vamos a buscar la M1 911, vale y esta pistola le podemos acoplar un silenciador que es, vamos va perfecto, porque es que no se escucha nada cuando disparas y luego además le vamos a acoplar un visor para que se vea un poquito mejor bien, a ver, para acoplarle ese silenciador famoso, tienes que cambiarle el cañón, mucha gente no lo hará y no le saldrá lo que es el símbolo de poder poner el silenciador, así que le cambiamos el cañón, vale en lugar de este le vamos a poner este otro vale, y ya si nos sale aquí abajo vale, el adaptador del silenciador le ponemos el adaptador y luego le ponemos el silenciador gente, bien, una vez puesto el silenciador que es más grande que la pistola pero madre de dios, vaya pistolón mira cuánto llevamos 6.000, me voy a gastar 6.000 por esta pistola silenciosa y letal, vale, además de esto le vamos a poner, bueno un pequeño soporte para ponerle un visor y luego dentro de bueno, de este soporte le podemos poner o este visor, vale el PK-106 que está muy bien pero para mí me gusta más ponerle por ejemplo este adaptador mini vale, y una vez que tú le pones el adaptador mini le acoplas el CRDS este visor la verdad que va muy bien tiene un punto rojo muy finito perfecto para apuntar a personas a mucha distancia porque ya sabéis que si el punto es muy gordo cuando la gente está muy lejos como que el punto tapa al enemigo y no puedes apuntar bien si es en la cabeza o en el cuerpo y con esta pistola queremos asegurarnos 100% del que estamos dando el tiro en la cabeza cosa que en el gameplay yo soy un poquito tirando para malo tirando y ya veréis que fallo bastantes tiros y se los pego en el cuerpo y por eso el tío resiste pero bueno con la pistola la verdad que tiene muy buena cadencia y no pasa nada esta sería la pistola que vamos a probar ahora en el PvP vale y como veis está fenomenal y mirad por 12.000 más o menos es lo que ronda 12.000 13.000 11.500 vale o sea este es el precio para sacar esta pistolita entráis una vez de cover sacáis chaleco casco y alguna mochilita y luego nos fabricáis esta pistolita y entráis de jugador ya veréis como le vais a dar mucha caña así que gente esta es la pistola así que vamos allá y vamos a ver el gameplay espero que os guste vamos ostias venía solo si venía solo tiene que haberlo matado en el primer tiro se me ha ido bajo vale vale tiene el 3 tiene el 3 llevado el tío donde estaban donde estaban estos había dos creo eh estaban por ahí ni se han enterado gente Dios ni se han enterado han dicho hay una avispa vale creo que no hay nadie no se escucha a nadie vale casco este no vamos por aquí tranquilamente vamos a ir a por el boss y si podemos llevarnos cuidado silencio escucho ahogar como verse que hace este no me ha escuchado no me ha escuchado no matamos o no vamos a matarlo si a ti te ha quedado lo mío el tío totalmente que hace ahí el bicho una rata no me ha escuchado de milagro hostias vale vale tiene una mosin de acuerdo hostias anda que el tío no veas anda que venía con munición mala me cago en la hostia este venía venía serio el tío vale vale bueno nosotros vamos a seguir nuestra misión vamos a ir a por el boss a tratar de sacar loot matando al boss con la pistola esa es la misión pero bueno ya hemos pillado esta mosin habrá que hacer uso de ella ¿a quién estaba mirando este tío desde aquí? a ver a quién estaba mirando es que si estaba aquí puede ser que que tengamos gente cerca o qué no creo no he escuchado nada estaba mirando hacia allí no tengo ni idea de qué estaba mirando el tío vale vamos a acercarnos aquí al boss gente lo bueno que tenemos ahora hay tiros tiros hay gente me cago en la hostia vale tenemos aparte de la pistola ahora tenemos una mosin con una munición que puede reventar a cualquiera así que al loro a ver vamos a entrar por aquí sigilosamente hostias hay fiesta hay fiesta vamos a pasar como ninjas y ya está tranquilidad vale vale hostia hostia están allí dios uno menos otro menos me he cargado tres estaba el boss eh he visto al boss creo he visto al boss ¿dónde está? hostias dios me ha reventado ¿dónde está el tío? al boss a ver si me lo puedo bajar son dos eh quedan dos toma uno menos vale vale cuidado 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 cúrate cúrate por favor cúrate han entrado ha entrado alguien ha entrado alguien hostia menos mal que pillara la mosin vale a la izquierda dios oh oh yo no puedo andar estoy reventando ¿dónde estás? ¿dónde estás? dios no puedo andar tío madre mía ¿cómo me ha puesto tío? sin piernas y sin tórax vale 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 a ver retirada retirada forzosa gente retirada vamos a curarnos un poquito y volvemos pero hostias venga 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 vale cuidado madre mía vale menos más que tengo la pedazo de caja esta para curarme si no vale vale y voy sin piernas voy sin piernas y no tengo no tengo para cirugía no tengo para cirugía vale venga entra ahí hostias madre mía voy a tener que irse dado me la voy a jugar la venganza la venganza se viene se viene solo quedaba el boss me parece y ese que nos ha nos ha estado disparando pero creo que era otro bot está por la izquierda ¿no? ¿dónde estás tío? me quedaba solo el boss gente yo creo que mato al boss y puedo lootear ¿eh? este es que me ha disparado ¿dónde está? ¿dónde está? se me ha ido jugador ¿eh? ¿dónde estás rata? se ha ido se ha ido se ha ido se ha metido dentro yo creo que se lo han cargado yo creo se lo han cargado tengo que darme prisa porque se me va como no se me vaya el efecto del analgésico la lío efecto del analgésico y ya no puedo ni andar vale a ver ¿dónde estaba el boss tío? el boss por ahí he visto a alguien no tengo analgésicos me hacen falta analgésicos vale por la izquierda tengo dos tengo dos hostia esto es la guerra es que no se me tiene rayado el boss si me ha escapado el boss si no lo tenía tiro antes ¿eh? escucho pasos por la izquierda ¿eh? es que tengo a gente aquí a la izquierda pero no se si son bot o son player mira lo mira lo mira lo toma era un bot era un bot creo toma otro vale vale venga vamos allá ¿dónde estaba este? ¿no ha muerto? hostia pensaba que había muerto el tío vale hostia analgésico se va a ir el efecto gente mira como vamos sin pierna sin brazo y sin y sin abdomen me cago en la hostia hostias dios dios me cago en la hostia ¿de dónde viene tío? míralo míralo que hemos matado ya un montón vale como salgamos con vida señores que vamos literalmente con la cabeza el tórax y un brazo porque nos lo han regalado aquí estamos en combate a ver este era el boss no tiene mucha pinta eh a ver es que no me fío tío estaba por aquí la otra lagartija hostia ahora sí te he pillado ahora sí te he pillado sé que sería un jugador este no es el boss no es el boss escucho pasos ¿eh? ¿cómo un motherfucker le ha dicho? me parece que estaba escuchando al boss ¿eh? tiene que estar por ahí el boss lo he visto fijo alguien vale madre mía madre mía la que estamos liando pajarito vale 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 me interesa la monedita del boss y el arma del boss a ver si tenemos suerte y trae buena munición vale una monedita muy parecida a esta muy parecida ¿dónde estará el boss tío es que no tengo tiempo eh mirad cómo voy vale por lo menos agua si tengo ya solo me tengo que preocupar de las dos piernas que me faltan el brazo y el abdomen y claro por tener el abdomen como lo tengo pierdo más hidratación de lo normal vale venga mientras están ocupados con el fuego a ver qué tiene este tío una sks no me quedo con la mosin tengo munición buena nada nada el motherfucker ese ese es el boss creo que ese es el boss que me está insultando el bicharraco ¿dónde estás tío? es que como estoy me meten un tiro y me matan un tiro y me matan vale 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 el peco este está bien esta arma me gusta más me llevo esto venga otro coste molotov vamos venga me están tirando granadas eso que era ¿dónde está tío? ¿dónde está? estoy escuchando pasos de aquí delante pero es que no sé si es a la derecha ¿dónde estáis tío? tengo otro coste molotov aquí pero creo que están dentro del edificio es que no lo sé no lo tengo muy claro la verdad ahora escucho gente por la derecha nada le voy a tirar el coste molotov ahí en la puerta y yo creo que no hay gente en la izquierda también es que hay gente en todos sitios ahí está toma para ti se me ha quedado un pelín corto quería que entrara adentro vale me drogo vamos vale venga están entretenidos ¿dónde ha venido desde la izquierda? me cago en la hostia casi me matan me han pegado en el brazo cuando me pegan siempre los piernas o los brazos suele ser bot o sea player no es un player me hubiera matado del tiro estoy rodeado gente estoy rodeado estoy rodeado tío estoy rodeado a ver vas a morir vas a morir ay no lo veo bien ahora ese que era jugador no no me estoy muriendo poco a poco me estoy muriendo poco a poco a ver dame cosita dame cosita vamos ¿qué tienes aquí para mí? nada venga ahora sí que cambio todo venga fuera venga esta arma tiene mejor pinta me llevo esto ahora mismo el aire me mata me sopla el viento y muero ¿dónde estáis? vale ese era el boss ese sí era el boss míralo bien 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 a ver dame cositas ahí está la moneda vamos vaya arma colega vaya arma potente a ver que munición dame la munición de tier 3 vale cargadores potentes viene gente no puedo mirarlo no puedo mirarlo ¿quién viene? ¿quién viene? ¿jugadores? me voy me voy me voy me voy me voy porque estoy que me muero no puedo tener un enfrentamiento pvp ahora porque me matan seguro a ver miro esta caja y me voy oh ¿qué tengo aquí? ¿qué tengo aquí? esto lo quito ay tampoco es nada del otro mundo pero bueno me voy nos vamos nos vamos nos vámonos vámonos que tenemos la monedita a ver si podemos salir por aquí venga rápido ¿qué? tres placas que estamos en el modo normal loco que pensaba que estamos en el modo lockdown me cago en la hostia gente que no puedo irme con la moneda del boss necesito tres placas de muertos me voy hay gente arriba creo que son player me voy del tiro me voy del tiro me voy del tiro no miro atrás me voy hay pasos tienen que ser mínimo dos me voy huyendo me voy curándote ahí estamos nos vamos a la extracción gente con lo que tenemos vamos fenómeno hacedme caso hacedme caso que vamos sin pierna sin tórax o sea perdón sin abdomen y sin brazo pero nos maten por aquí a ver nos he reventado hostias vale quítate del medio deja paso o sea hay fiesta ahí eh dios estamos llegando ya gente me cago en la hostia familia madre mía mira como vamos sin analgésicos sin nada llevamos cojeando ya por lo menos cinco kilómetros yo no sé ni como nos han matado los pájaros guas mira como voy voy sin nada eh sin agua sin comida sin analgésicos me faltan las dos piernas el abdomen el brazo esto es una bestialidad menos mal que estamos llegando señores menos mal hostias ahora la munición de BP de tier 4 que le hemos quitado al boss eso vale millones esto no lo hagáis en casa eh no lo hagáis en casa vale bien 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 chau